Mandamos irse el Pabio Navión Y mi mamá se venía en el Pabio Navión Y esta su esposa Navida Como aquí no es el vestibido Arriba no se peinabido Y la boca del Pabio Navido 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 El que anda enamorado, él no tiene que gastar Es teniendo un balde de agua, como al perro a remojar Bienvenido en el pabino návido, donde está su esposa návido Como lejos el vestíbulo, arreglamos el peinaje de la cifra del pabino návido Que por donde, juro bien Ya me voy para Tijuana, a ver si contra me puedo Con una chica bien bonita, que tenga mucho dinero Bienvenido en el pabino návido, donde está su esposa návido Como lejos el vestíbulo, arreglamos el peinaje de la cifra del pabino návido Que por donde, juro bien Bienvenido en el pabino návido, donde está su esposa návido